La concentración en defensa de la libertad de enseñanza reunió a cerca de 40.000 personas en la Plaza de la Virgen de Valencia. Familias con hijos y profesionales de la enseñanza procedentes de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia se unieron a esta manifestación contra la situación generada por el arreglo escolar realizado por el Gobierno valenciano. El multitudinario encuentro fue convocado por Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana en colaboración con la Fundación de Colegios Diocesanos bajo el lema Un concierto por los conciertos. Durante la concentración la presidenta de la Confederación de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, Julia Llopis, leyó un manifiesto para reivindicar la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos. Quiero lanzarle una invitación a estos señores de la consellería que vayan a uno de nuestros colegios, que miren la labor que se está haciendo en muchos colegios nuestros, realizan un avance social impresionante, ayudando a los más débiles y mucha educación de gente humilde y de muchas culturas, raza y clases sociales. También Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas, leyó un manifiesto final en el que recordaba que la libertad de elección de los padres es un derecho constitucional. Creemos también que la administración es el garante de un derecho constitucional de los padres para elegir. Creemos que la administración debe facilitar el cumplimiento de los derechos, no pisotearlos. No creemos solo en un modelo único y centralizado. Queremos pluralidad, queremos diversidad, queremos un gobierno que proponga libertad y equidad. Creemos en esa red pública de centros y en esa red concertada y privada. Estamos convencidos de que pueden y deben convivir porque somos complementarios, porque la Constitución así lo indica. La concentración reunió a toda la escuela privada concertada de la comunidad valenciana y contó con el respaldo de sindicatos de la Mesa por la Educación en Libertad, y la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia. Gracias. 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 Gracias.